Hola a todos y a todas, oigan, miren, ¿dónde estoy? Estamos en la fiesta democrática del Partido Acción Nacional en Guanajuato. Finalmente, eso es lo que es, es la vida interna de nuestro partido. Es hoy nuestra Asamblea Estatal, en la que elegiremos a los Consejeros Estatales y Nacionales. Y es un momento muy bonito porque es cuando nosotros elegimos a quien tendrá a cargo pues el órgano más importante del partido. Y estamos viendo muchas amigas, amigos, hola. Es un momento en el que nos encontramos con muchas amigas y amigos del estado de Guanajuato. Banistas de hace mucho tiempo, de muchos años. Y pues quería mostrarles un poco en este momento lo que está sucediendo es que todos los delegados, quienes en su momento salieron electos para poder elegir, para poder elegir a sus candidatos. Pues hoy se están registrando y bueno, pues como vieron estamos saludos y saludos. Y miren, aquí está, aquí fue nuestro secretario juvenil, aquí puros chavos, están todos, todos los panistas prácticamente del estado de Guanajuato. Mira, por ejemplo, aquí viene mi diputado Salim, mi querido amigo de muchas batallas. Buenos días, estamos pues en esta fiesta democrática del partido y pues saludando a muchas amigas y amigos. Aquí está, por ejemplo, el presidente del PAN en Celaya, Juan Carlos López y la presidenta del PAN en Salamanca, Emilia Berastegui. Pues bueno, muchas amigas, hola y amigos, hola, buenos días, que pues queremos mucho porque finalmente son compañeras y compañeros, buenos días. Que durante años hemos crecido en este partido y bueno, pues a quien no le interesa, pues que no nos vea. Bueno, miren, saludos a todos los que se están conectando. Miren, como. Y bueno, pues no voy a seguir comunicando con ustedes para platicarle. De hecho, está llegando, miren, nuestra secretaria de gobierno. Hola, Mike. Hola, hola. Y vamos a saludarla a la secretaria de gobierno, a Livia. Claro que sí, hola. Miren, es que está muy solicitada. Todos quieren foto. Bueno. Secretaria, di hola al Facebook. Ay, saludos. Un abrazo. A ver, es que todos estamos aquí saludando y bueno, pues qué gusto. Voy a saludar y nos seguimos conectando en este Facebook Live en donde les voy a pues dar noticias de todo lo que está pasando. Bueno, aquí estamos desde Irapuato con esta fiesta panista, esta asamblea estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato. Saludos. Saludos.